Un animal aquí en la consulta al momento de poner el termómetro hizo esto, entonces el pronóstico aquí no es bueno. Esto es muy repetitivo en la veterinaria, es muy repetitivo, o sea, esconden la información y pues no puede dar un tratamiento más adecuado. De nada sirve esconder o mentir, pero es muy repetitivo, lo tengo en muchos videos, muchos, muchos videos sobre esto. Bueno, en fin, en este caso, este animal, el pronóstico es malo y requiere hospitalización, eso es lo más indicado, una hospitalización.